Cuando canto la folia Cuando canto el pensamiento Vive con el corazón Derrame tus sentimientos Vive con el corazón Derrame tus sentimientos Cuando canto la folia No agota tu pensamiento En la tierra las folias son La ciudad del alma sus tiros de amor Del silencio Del silencio de mi casa De tristeza De tristeza me moría Y vino a alegrar mi alma El canto de una folia Y vino a alegrar mi alma El canto de una folia Del silencio de mi casa De tristeza me moría Que en la folia Ella es tu danza Y en la tierra mía Bella y sin pura Volía de mi tierra Volía de mi tierra Arrorró 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 de mi dormir Sin oír Sin oírla nuevamente No me quisiera morir Sin oírla nuevamente 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 La eforía es fuerte sentimiento que expresa querer.